Hola, bienvenidos a Dicun de Perú. Esta es una noticia de última hora. No era Austin, Flavia Laos confirmaría así su romance con Haguayano y ella Álvarez. Cuando todos creían que tenía un romance con Austin Palau, Flavia Laos fue empayada con el joven influencer Haguayano y ella Álvarez, muy abrazados, lo que confirmaría así que ambos tienen una relación. Rodrigo González indicó que Flavia Laos tendría un romance con Yel Álvarez y reveló algunos de los escándalos de este joven influencer de 7 millones de seguidores que habría conquistado el corazón de la rubia. Momentos más tarde, Flavia Laos compartió una fotografía en la que aparece sobre las que serían las piernas de Yel Álvarez, pues sus particulares tatuajes son inconfundibles. en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional.